El disparador de por qué la emergencia es porque nos llega una nota pidiendo que hagamos guardias pasivas mientras la directora está de licencia, la directora del centro de día, tanto a los orientadores como al personal del equipo técnico. Cuestión que no está visualizado en nuestro contrato laboral el tema de las guardias pasivas ante cualquier emergencia que pueda llegar a pasar en el centro de día durante la ausencia de la directora. Son dos semanas de licencia que ella tiene. Y por otras eventualidades, cosas que han pasado, que son cosas que han ido sumando a nuestra disconformidad con el trabajo, con la situación en el centro de día que ya sobrepasa. Ustedes son parte del equipo técnico. Nosotras dos somos orientadoras y Silvana acá presente es personal del equipo técnico, de trabajo a lo social. ¿Cuál es la situación en este momento entonces? Y en este momento tenemos precariedad laboral, principalmente sentimos que los chicos están con una vulneración de derechos. Hay muchas cuestiones de edilicias que no están en condiciones para que ellos estén acá en el centro de día trabajando. Nos falta material para trabajar con ellos, hemos pedido materiales para trabajar en los talleres. Nosotros armamos un proyecto para cada sala y desde ese proyecto realizamos una planificación semanal todos los meses. Todos los 15 de todos los meses presentamos una planificación semanal de todo el mes. Entonces para llevar a cabo esa planificación necesitamos materiales, como temperas, materiales, digamos, didácticos y no de gran costo. Temperas, tijeras, plasticola, cosas simples. Hicimos el pedido de materiales para este año en el mes de diciembre. Todavía no tenemos materiales para trabajar con los chicos y hemos empezado el 5 de febrero. Así que lo que estamos haciendo es poner de nuestro bolsillo para traerle materiales a los chicos y trabajar con lo que ha quedado el año pasado reciclando. Usando afiches del dorso que no hemos usado, las témperas que hemos tenido, el resto que nos queda, pinceles usados, cuestiones así. Sí. Entonces, como sentimos que los chicos están como sin ser atendidos, digamos, sin una calidad buena que deben tener, recurrimos a hacer esto, declarar el centro de día de situación de emergencia porque es algo que viene pasando desde que el centro de día abrió. No ha cambiado la situación, vienen más concurrentes, hay mucha demanda de gente que quiere asistir al centro de día porque hay lugares que han cerrado, está el CICAL que ha cerrado, está Akenuil. Entonces hay mucha gente que quiere ingresar al centro de día. Pero bueno, estamos en una condición de que no podemos seguir aceptando concurrentes en esta situación. Hoy la gente no está viniendo, la población del centro de día no está viniendo, no hay atención. A partir de hoy no ha habido atención por estas cuestiones que estamos contando porque ya es un movimiento que hemos realizado para ellos. Pensando en ellos siempre. Lo que nosotros siempre queremos destacar es que uno de los principales puntos, casi el primero, es la vulneración de los derechos de los chicos.